La que se quedó fue Agostina, uno pensaba que se iba a ir ella por la seguidilla de furiosas que se fueron de la casa. Primero se fue Catalina, después se fue Chula por voluntad propia y ahora se tendría que haber ido a Agostina porque yo lo veía en todas las redes sociales, lo veía acá en la encuesta, en YouTube, que siempre la pegan. Se iba Agostina con un 60% de los votos, entonces yo supuse, bueno, se va a Agos, que pin, que pan. Y se quedó Agostina y estaba contenta, y dice, ven, todo vuelve, no escupan para arriba porque todo vuelve. ¿Por qué? Porque Florencia en la escena de los nominados, que la había picado y mucho, vamos a ver ahora qué pasó en la escena porque está toda completa, dice Agostina, ven, ven, no escupan para arriba porque después todo vuelve, ¿sí? Y no necesariamente pasa lo que uno desea, lamentablemente no. Y ella decía, yo me voy a quedar, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Bueno, ven, ahora Florencia es la que está afuera. A ver. Son otras que están afuera. Chau. Y no empecemos con los nombres, pues, se llama Isabel. Isabel. ¿De dónde juega, Isabel? No va a volver. Sí, puede ser, si tiene ganas. Sí, no tengo nada más. ¿Cómo lo dejó los puchos, Florencia? ¿Para qué se los llevo? Porque tiene un día todo. Ay, tanto que los regalaban. Sí, te van a dar, boludo. A ver, a ver, a ver, estoy buscando un dato. Estoy buscando un dato, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, perfecto, seguimos ahí. Ahí está, a ver. Más vale que le dan. Más vale que le dan. Y sí. La fue, la fue. Yo le pegué el producto, me dé. Igual ya mañana. Sí. Sí, bueno, pero aquí tiene que mañana. A ver, ¿qué dicen? Me voy a ir. No, no, yo estaba confiada en que no se iba a ir. Está. Yo estaba confiada en que no se iba a ir. La misma furia dice, yo pensaba que no se iba a ir. Pero, ¿quién se iba entonces? Agostina. Furia pensaba que se iba a ir Agostina. O alguien más. No, Agostina. Estaba muy confiada. Digo, no escupas para arriba. No escupas para arriba. Uy, yo le dije, no escupas para arriba. No escupas para arriba. La carita, la carita, mirá, mirá, mirá. Yo no me voy a ir. No, no, yo estaba confiada en que no se iba a ir. Bosta. Estaba muy confiada. Digo, no escupas para arriba. No escupas para arriba. Oh, Aljo Budina. Yo no me voy a ir. Y se fue. Y se terminó yendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cara de Joe. Mirá, mirá. Acá pasó algo raro. Acá pasó algo raro que no sé qué onda. Mirá. Acá es como que Joel pierde la mirada en el horizonte. Queda medio raro. No. No. Y ahí le hacen como unos gestitos a él. Es raro eso. A ver. Mirá, Emma lo mira. No. Y FURIA le dice no. O sea, ¿qué estará pensando Joel? Es raro esto. Mirá, tanto Emma y FURIA le dicen no, Joel, no, eso no. Es raro. No. 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 Sí. Es raro, es raro, es raro. Es raro, es raro. Mirá. Mirá. Como hace la manito así. Bueno. No. ¿Qué? No. 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 Andá a abrazarlo. No. Qué mierda. No. Andá a abrazarlo. Lo corre. Lo corre. Y después salen al patio. Bueno. Somos una mierda. Perdón. Somos una mierda. Perdón. Terminala. Perdón. Mirá, mirá. Escuchen esta frase. Escuchen porque dice qué rico perfume que tenés. Y ahora furia, chicos, está contenta también porque ya no hay más celos de Florencia. Ahora vamos a ver, no sé si lo tenemos o si se los comento, porque si no vamos a gastar 5 horas. Florencia estaba celosa de furia por todo este acercamiento entre ellos dos, entre Joel y entre ella. Florencia estaba tan mal que tuvo que ir al confesionario, estaba muy celosa. Estaba a punto de llorar por los celos que tenía de esta relación graciosa, pero cercana entre Joel y furia. Entonces furia aprovecha viva, porque furia es vivísima y aprovecha todo al 100%. Porque este video dura dos minutos, pero pasan 500 cosas. Lo más lindo es que hay 500 aristas por donde agarrar el tema este. Y furia dice, bueno, aprovecho yo. Ya no tengo a Florencia para que me rompa las bolas. Agarrate porque nos estamos peleando todos. Todos están peleando por Joel. Es una cosa impresionante. Es el Don Juan de esa casa. A ver. Vamos, boludo. Qué rico olor tenés vos. Bueno, gracias. ¿Viste? Tanto que me decían sucia. Piquito. Pico, piquito. Pico, pico. Qué rico olor que tenés, le dice. Error. Dios, boludo. Qué rico olor tenés vos. Epa, vamos, juegue Joel viejo nomás. Licha, ¿quién te conoce, Licha? Anda, anda con el cuero viejo. ¿Quién te conoce, Licha? Bueno, gracias. ¿Viste? Tanto que me decían sucia. Piquito, pico, piquito. Mirá vos, Joel, ¿eh? Ya se olvidó de Florencia. Ya le chupó un huevo lo que... Ya está, olvidate, olvidate. Qué rico olor tenés vos. Bueno, gracias. ¿Viste? Tanto que me decían sucia. La manito en la espalda, ¿eh? Piquito. Ojo, ahora que ya sacamos a Florencia. Ojo, ¿eh? Ahora que ya sacamos a Florencia. Ojo, ¿eh? Ojo. Antes de Florencia tengo que pasar por vos y por la Rosina. No, pero si Emanuel está casado. Acuérdense que está casado, Emanuel. No. Está cotizado el morocho ese, ¿eh? Ojo. Está cotizado el morocho. Mirá cómo la calienta Joel. Es una cosa impresionante. No, pero para mí no. Está cotizado. No, soy amigo, boluda. Yo estoy con mi marido afuera. Sí, no. Mucho no se nota, Ema, que estás con tu marido afuera. No se estaría notando. Está cotizado el morocho ese, ¿eh? Ojo. No, pero para mí no. Está cotizado. No, soy amigo, boluda. Yo estoy con mi marido afuera. Mirá, sí, no. Yo jodo con él. Ah, bueno. Eso, ok. Porque lo del viernes llorando un poco más porque el otro se iba a charlar con Florencia. No era joda, ¿eh? La charla de la reina del imperio con el imperio romano. Allá. Empecemos a romper las cosas ahora, si no, no. Licha calladito, ¿eh? Licha mirando ahí al techo, calladito. Calladito. No vimos. No vimos, no vimos. Nosotros continuamos, 11, 36, 87, 04, 11. Seguimos viendo ahora en directo de la casa a ver cómo son todas las repercusiones de la salida de Florencia. Y nos queda mucho. Nos queda la cena, nos queda el cruce con Licha y Joel, que se la cantó en directo. Y tenemos mucho más de lo que pasó en día de hoy. Y el grito, el grito de Florencia, el grito de hoy contra Alan, es muy importante que se enteren del grito contra Alan porque eso provocó que el día de hoy abran los ojos en la casa de lo que está pasando con Alan. Un Alan que lo han cuidado todo este fin de semana, de que no estuvo casi en la fiesta, de que lo cuidaron todo el fin de semana tapándolo, de que hicieron un tape encima, limpiándole la imagen. En día de hoy le han limpiado la imagen a Alan con Sabrina. Lo han llamado y le han hecho un... Pero le han tirado la lavandina a Judina por mil. Y todo lo que ha pasado en día de hoy en la casa. Hay un grito, repito, que lo escucharon todos. Y de que la casa empezó a abrir los ojos porque no entienden qué está pasando con Alan. Si es algo contra una mujer, si es algo contra los varones, si es algo contra qué, no lo pueden todavía entender. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.